¡Suscríbete al canal! El segundo sacerdote está en la zona norte de la Tierra. Voy a calibrar el portal. Hay varias zonas del nodo central selladas por restricciones de energía. Una vez que la restablezcamos, podrás acceder a toda la nave. El nivel de energía se dirá aumentando, restableciendo potencia de todos los sistemas. ¡Suscríbete al canal! El lanzador. Esta arma cubre a los enemigos cercanos de gases congelantes. Para alternar el uso de las bombas de hielo o las granadas de fragmentación, tendrás que hacerlo manualmente. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Bienvenido, Slayer. ¿Acaso me ha llegado la hora? Veamos si puedes sobrevivir a esta ciudad de la maldita. No, no, no. Ha llegado el Slayer. A todo el personal Minos Vivo, extremen la cautela. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que vuestro odio pese tanto como su determinación, pues sólo así podréis salvaros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Su destrucción es vuestra salvación! El mito de la fuerza del Slayer ha quedado desacreditado, hermanos. Ha perdido la determinación de continuar. Devorad su alma. Yo debo sobrevivir. Protegedme en esta hora de necesidad y yo os procuraré un sitio en el nuevo mundo. ¡Suscríbete! 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 La super escopeta está cerca. Es una reliquia de tu pasado. Los sacerdotes la tienen oculta en este lugar apartado. ¡Gracias! 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 Atención. A todo el personal que nos vive, el Slayer, está en las instalaciones. Procedan a su erradicación. ¡Gracias! 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 Conexión neuronal lista. Ahora controlas el relojón, que esclavo. Esclavo, utilízalo para recuperar tus pertenencias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te estás cansando, Slayer! ¡Vamos a doblegar tu voluntad! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aún no has ganado la partida? Ven a buscarme Slayer, te estoy esperando. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?